Bueno, esto es muy importante porque los vecinos tienen la necesidad y esto es una oportunidad que le da Nación, la Acción Social y la Municipalidad de Berazategui. Nosotros estamos acostumbrados que esto sea siempre para todo el barrio, para todo el barrio y es muy importante que ellos lo adquieran y lo de las lamparitas también, es muy importante, la garrafa también y lo de la TV digital. Esto el vecino se ve que se está pensando en ellos y bueno, nosotros somos un puentecito para darles a conocer a ellos que esto va a llegar y sé que están muy contentos los vecinos. Es de mi amiga la garrafa, porque ella no tiene gas natural todavía, todavía no la puede poner, es jubilada y no le alcanza. ¿Qué opinión le merece la posibilidad de la compra de esta garrafa más barata? Y que conviene, porque en un negocio la compra a 26 pesos, está pagando ella y acá son 10 pesos menos. ¿Cree que es una diferencia importante para el bolsillo? Sí, sí, para ella que es jubilada y tiene la mínima de jubilación, sí. Bueno, le vino a dar una mano. Sí, yo vine a ayudarla, soy vecina y amiga de ella y la vine a ayudar. ¿Ell también opcionó por las lamparitas de bajo consumo? Sí, también ya llevamos las lamparitas. Están cada vez más caras. ¿Cuánto se consigue en el barrio? Y estaba 38, estaba la garrafa. Una diferencia importante. Sí, muy importante. ¿De dónde vienen, de cerca o de lejos? No, acá no vamos a media cuadra. Muy bien, la verdad que me enteré que venía por el camino, me avisó mi señor por teléfono y me arrimé y la verdad que es fantástico. ¿Se lleva la lámpara de bajo consumo en su casa, tiene? Tengo, tengo alguna, sí. Estoy cambiando todas las grandes y estoy poniendo todo bajo consumo. Bueno, pero estas son más caras para comprar en el barrio. ¿Cómo ve la posibilidad de que se las entreguen gratuitamente? Y la verdad que no esperaba. No esperaba esto. Esto es un orgullo para ver a Sategui. ¡Gracias por ver el video!